La Biblia habla de un misterio que estaba oculto, y este misterio oculto era el nombre. En Éxodo 6.3, la Biblia dice que Dios apareció a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en su nombre Jehová no se dio a conocer a ellos, y esto demuestra que su nombre aún quedaba oculto. En Éxodo 3.14, el gran profeta Moisés recibe una comisión, pero antes de ir a esta comisión, el gran profeta Moisés quiere saber cuál es el nombre del Dios que lo ha comisionado. En Génesis 32.28, Jacob tiene un encuentro con Dios, recibe una bendición, pero él va más allá, quiere saber cuál es el nombre del Dios que lo ha bendecido. Y se repite la historia, en Jueces 13.19 y 20, Dios aparece a Manoah, el padre de Sansón. Manoah ofrece una ofrenda a Dios, y Dios recibe su ofrenda, pero Manoah va más allá y pregunta, ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando nazca el niño, te honremos, pero este nombre aún todavía queda oculto. Que el misterio que había estado oculto, ahora ha sido revelado, a quienes el padre lo quiere dar a conocer. Y esta es la profecía cumplida de Isaías 52.6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa. En aquel día, yo mismo que hablo, he aquí, yo mismo estaré presente. Jesús es este misterio oculto. Nombre, sobre todo nombre, este es el nombre de Jesucristo. Nombre, sobre todo nombre. Este es el nombre de Jesucristo Nombre, sobre todo nombre Pero en el tiempo actual los así llamados apóstoles, profetas y hasta reverendos que aparecen en los escenarios y plataformas de hoy no han preguntado cuál es tu nombre Ellos se han conformado con ver enfermos, ser sanados, cautivos, ser liberados y familia ser restaurada mas no les ha interesado saber cuál es el nombre del Dios de estos milagros Y aquí hay un problema Son conocidos por el público Los conoce la sociedad pero en la intimidad lamentablemente Dios no sabe quiénes son ellos pues ellos no llevan el nombre de Jesús Ellos invocan el nombre de Jesús frente a un problema o frente a una enfermedad mas no lo invocan cuando lo tenían que ver invocado cuando bautizan o son bautizados se niegan a invocar el nombre de Jesús mas queremos que lo sepa Honduras y el resto del mundo que el bautismo en el nombre de Jesús es el boleto, es el sello y es la llave de garantía para entrar al reino de los cielos El gran apóstol Pablo también al tener el encuentro con Jesús al ser iluminado por aquella luz resplandeciente no pasa por alto este momento y aprovecha la oportunidad y pregunta ¿Quién eres? La voz que le ha hablado responde Soy Jesús a quien tú percibes Jesús, Jesús, Jesús es el nombre y el misterio que estaba oculto Este es el nombre de Jesucristo Este es el nombre de Jesucristo Este es el nombre de Jesucristo Nombre, sobre todo nombre